Si gasta un millón, quiere decir que 250.000 euros le puedes ahorrar. Y el propietario del edificio dice, sí, muy bien, pero yo no tengo el millón de euros. No se preocupe, que lo invierte esta empresa. Déjeme aquí usted 10 años, 12 años, 15 años, y este ahorro me lo llevo yo, lo compartimos. Hay dos modelos, ahorros garantizados o ahorros compartidos. Ahorros garantizados, ¿qué quiere decir? Pone usted el dinero, propietario, y déjeme hacer todo esto, que yo le garantizo estos ahorros. Y si no se cumplen, vamos a hablar de qué riesgos corren mis garantías. ¿Qué le voy a dejar? Mis avales, mis garantías. O compartido, vamos a repartir los beneficios. Yo me llevo el 50, usted el 50, a ver quién pone, quién financia. Bien, se entiende que son empresas muy profesionales que se dedican a esto. Estas son las empresas de servicios energéticos. Un número así muy burdo es, si se ahorra un 20, un 25%, quiere decir que si había, por ejemplo, en el caso del millón de euros, si se ahorra 250, quiere decir que ahí habría un payback, un periodo de retorno, del orden de 5 o 6 años. Si a ti te hacen un contrato de 10, tendrías 4 años más para ganarle dinero. Entonces, estas son las empresas de servicios energéticos. Bueno, el telediario, como vosotros sabéis, hay una directiva de la triple 20, que dice que en el 2020 hay que disminuir el 20% las emisiones de CO2, por dos vías. Una, implantando energías renovables, que disminuyan el consumo de la energía primaria en el 20%, y otra, aumentando la eficiencia energética de los sistemas el 20%. El telediario empieza todos los días con un aerogenerador, pero nadie habla de eficiencia. En España hay miles y miles de empresas de renovables, pero nadie habla de eficiencia energética. Y es el mismo potencial. Consciente de esto, nuestras autoridades, el Ministerio de Industria, Miguel Sebastián, el ministro, divulga esto mucho, el IDAE también lo divulga mucho, sacan ayudas y ven que esto no despega. El año pasado, el 27 de octubre, en el Salón de Actos del Ministerio de Industria, hubo unas jornadas de eficiencia energética y el ministro dijo, Miguel Sebastián, muy bien, ¿por qué no despega esto? Vamos a compararlo con las renovables. ¿Por qué no despega la eficiencia? ¿Por qué hay tanta euforia, digamos, en renovables? Se hace renovables, seamos simples. ¿Por qué es negocio? No creo que Aciona o Iberdrola o estas grandes empresas, sin ánimo de criticarlas, lo hicieran si no fuera negocio. Eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace esto? Porque no es negocio. Vamos a dar las condiciones para que sea negocio. ¿Cuáles serían las condiciones para que sea negocio? Uno, que haya financiación. Cuando haya que poner ese millón de euros que decíamos, la empresa no lo va a sacar del bolso, así no funcionan los negocios energéticos. Vas al banco y pides la financiación. Te darán lo que te den, en Project Finance, el 80-20, 70-30 o 60-40 o la solución que sea. Habrá algo en subvenciones, habrá algo en recursos propios y, bueno, tú harás tu modelo económico-financiero. Cuando tú vas a un banco, mañana te firmará una compañía de determinada solvencia o de buena solvencia, digamos, una compañía de seguros o tal, te firmará un contrato de estos y tú vas a un banco, pues bueno, si es una compañía de seguros que está ahí y llevas todas las garantías, igual te lo dan. Pero si no es así, tienes muchas dificultades. Esto no se financia. Entonces, llevan un año negociando el Ministerio de Industria con la, perdón, el IDAE, con la banca mayoritaria y la banca minoritaria para que saquen un ICO, en torno a 100 millones de euros, para que tú, cuando tengas un contrato de eficiencia energética para un edificio, vayas y digas, mira, a mí me han firmado este contrato y te den línea ICO esa financiación. Según me contó Alonso, el director de eficiencia energética del IDAE, Juan Antonio, pues bueno, se han tirado un año y claro, la banca pide garantías, faltaría más, ¿no? Y entonces nadie le darían esta financiación. Bueno, ese es uno, están ahí con ello, yo creo que va a salir pronto, ¿no? Segundo, el marco legal. Tú vas, por ejemplo, pongamos un caso, un ayuntamiento, un ayuntamiento normalito de 60.000, 70.000 habitantes, como Cuenca o algo así, que tiene 60 o 70 edificios, como siempre un escandallo más o menos similar, los colegios, centros culturales, tal. Y vas allí y tú dices, a ver, alcalde, ¿cuánto se gasta aquí en energía? Algunos ni lo saben, que no han sumado las facturas, ¿no? Pero te lo dicen, pues se gasta aquí un millón y medio de euros, con alumbrado, con tal, ¿no? Lo que sea. Propones este plan y te topas con la ley, la ley de contratos de las administraciones públicas. Cuando tú digas un contrato a 15 años y tú haces todas esas inversiones, el interventor de turno de ese ayuntamiento te tirará atrás la operación. Entonces, se modifica la ley de contratos de las administraciones públicas en el nuevo reglamento y se va a hacer mención, es proceso, a este tipo de contratación. Y la tercera medida es un registro y ya está, creo que, habilitado del tipo de empresas de eficiencia energética. Bueno, lo que os decía antes, hay un coste de la energía y el cliente tiene que ganar algo con esto. A veces, el cliente no tiene por qué ganar dinero y encima cambiar las instalaciones. Bastante le haces que le pones instalaciones nuevas. Igual él no gana dinero, el ahorro te lo llevas tú. Hay distintas fórmulas. Bueno, no tiene esto mucha importancia. Conceptualmente, es un análisis, conceptualmente, el que hay que hacer la metodología de trabajo en una ESCO. Es una evaluación técnica y económica, un análisis, un diseño básico, un diseño de ejecución, un proyecto, una puesta en marcha y tú te quedas allí operando y manteniendo aquello. A veces hay problemas, allá hay personal de mantenimiento, tú no puedes ir por allí quitando al personal de mantenimiento llevando al tuyo, habrá que llegar a unos acuerdos, los contratos no son nada fáciles y, bueno, por el medio hay unas garantías y demás. Esto hay una metodología de trabajo y si vais a alguno, estáis interesados, si entráis en la página de esa ESCO Europa, que en la conferencia de Berlín, pues veréis qué ponencias, con qué calado hay sobre toda esta materia. Hay un concurso de Cusco, que me parece que se han presentado 40 empresas, o sea, nadie se dedica a esto de la eficiencia energética, pero se han presentado 40 empresas, el concurso del Ministerio, es la sede del Ministerio de Industria, Turismo y el Ministerio de Hacienda y el objetivo es mejorar la calificación energética del edificio y reducción de las emisiones. Bueno, es un edificio, creo, de los años 70 y algo y dieron toda una documentación y como esto no arranca, porque está, lo que os he dicho antes, el problema legal, que tú vas a una administración y, uff, usted dice que va a hacer todo esto en los edificios, va a cambiar todo esto y durante 15 años un contrato y esto es suyo cuando lean el contrato que haces, ese contrato está colgado en la página de la ITAE, por cierto, entre empresas públicas y privadas, el modelo para que no se asusten luego todos los abogados e interventores de la intemerata de ayuntamientos y organismos oficiales, pero así todo no arranca esto, lo de la eficiencia no va, no va, no arranca, pues Miguel Sebastián, nuestro ministro de Industria, ha sacado un concurso y ha dicho vamos a ser ejemplares, hombre, vamos a sacarlo en nuestro propio edificio, tanto, tanto, decir lo que lo haga la gente, vamos a hacer en nuestro propio edificio, bien, es un edificio que si alguno estáis interesados está en la página web del ministerio y bueno, pues es un proyecto que a veces es singular, ejemplarizante, tal, nosotros nos hemos presentado con el grupo Gas de Francia Suez, que sabéis que es Axima, Axima era Súlcer, Crespo y Blasco, que es una compañía perteneciente a este grupo ahora, Cofeli, que era Helio, nosotros y el estudio de arquitectura Allende Arquitectos. Hemos hecho una UTE, digamos, ingeniería, para estar allí durante 15 o 20 años haciendo reingeniería y vigilando si todo el modelo que tú hiciste ese energético es en el que está el edificio y si no habrá que hacer una especie de feedback, feedback, perdón, o reingeniería, hay que darle vueltas a la epidermis, hay un arquitecto de mucho prestigio, Gabriel Allende, Gil de Viedma, que entra también en la UTE, nosotros y este grupo, que es el grupo GDF Suez, que factura en Europa el orden de 100.000 millones de euros y en eficiencia energética, pues me parece que el orden de 20.000 millones, ¿no? Hay otras empresas de Calao que se han presentado y el concurso se resuelve ahora el día 27 de octubre. Bueno, creo que se ha acabado. He insistido un poquito en esto de eficiencia energética porque tiene que ver con el arte de ser eficiente en las instalaciones, ¿no? Porque si no, bueno, serán unas cosas que hacemos allí que ya llegará quien llegue, una comunidad de propietarios, un propietario, ¿no? y una empresa mantenedora y todos sabemos pues qué suerte corren a unas veces estas instalaciones, ¿no? Bueno, el programa de ayudas del IDAE, permitidme que haya puesto aquí un ejemplo que hemos hecho nosotros, el edificio este de la sede corporativa de Santa Lucía, que es un edificio del arquitecto Ignacio Vicens, Vicens Ramos, el estudio de arquitectura Vicens Ramos, un edificio muy singular donde hemos puesto una tecnología que es la que os mencioné antes, son un rooftop, no hay enfriadoras, es un rooftop que lleva dentro todo el circuito frigorífico, es caudal de aire variable, modula el circuito frigorífico, modula el aire y siempre es todo aire exterior, es con enfriamientos adiabáticos directos, indirectos, bueno, te hacen unos equipos centrados todos en un cajón y ahí está toda la producción de frío y calor, ¿no? este edificio ha solicitado una ayuda al IDAE, ahora van a hacer otro al lado, mejor dicho, este no, porque ya había pasado, van a hacer otro al lado y lleva prácticamente esa tecnología, no es la misma y bueno, tú al IDAE le dices, vamos a ver, estas ayudas que salieron 100 millones de euros del IDAE que salen todos los años para la eficiencia energética y que son muy interesantes, son muy interesantes y a veces, esta por ejemplo se daba a ESCO, en vez de dársela a la propiedad, la propiedad firma un acuerdo con una empresa de servicios energéticos y se la conceden a la empresa de servicios energéticos, bueno, hay unas medidas que tú tienes que demostrar, medida de ahorro energético, de la envolvente, la ventilación, del sistema de producción, de control, tal, 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 tienes que decir qué ahorros haces, vamos a ver, esto es un poquito, si algunos embarcáis en esto quiero dejarlo claro, qué ahorros haces respecto a lo que es obligatorio, es decir, si tú tienes una caldera que se te cae a pedazos y aquello tiene un rendimiento que ni sabes, sospechas que será de 50 o 60 o 70 y tú ahora, al cambiar esa caldera, deberías poner una caldera que cumpla los rendimientos que dicen las normas, eso no es subvencionable, lo que es subvencionable si yo pongo algo más de lo que piden las normas, esto ha habido mucho error y nos ha pasado